Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy les traigo un videito ya de las últimas rebajas de este invierno Que serían las terceras rebajas, el remate final Y bueno, les traigo tiendas como Sara, Pool, Pinky e OBS Que OBS pienso que solamente son negocio, una línea de negocio italiana Y nada mis chicas, recuerden si no están suscribidos, suscríbanse, denme su apoyo Si les gusta el video me regalan un me gusta Y comenzamos con el video, bye bye Con la primera cosa que voy a comenzar va a ser con Pinky No tengo mucho, fueron tres que necesitan nada más que compré La primera cosita son estos botines negros normales, como muy corriente Con este taco aquí que parece como un poco verniz, no lo sé Como si fuera charorcito, algo así Y es marrón, el taco es marrón con rayitas No sé si lo pueden apreciar Pero en el videito que lo voy a dejar, posiblemente sí Él tiene esta rayita aquí en el centro Y son súper cómodos El precio El precio era $35.99 Y yo lo pagué 10 euros Sí, 10 euros lo pagué, 10 euros Peladito, peladito así Después la otra cosita es esta blusa Una blusita negra así normal Con este, con esta hervilla aquí Eh, pueden ver que como si fuera de caray En plástica Y un poquito transparente Y bueno, en el video lo podrán apreciar mejor Y el precio real era Bueno, no lo dice Pero en oferta, como lo pueden ver Me salió por 12 euros Después, para terminar con Pinky Me estoy enamorando de los pantalones No sé, son pantalones campana Mírenlo aquí Es un pantalón normal negro Lo amo Estos pantalones a mí me quedan muy lindos Es negro normal Al talle alto Y aquí baja todo así apretadito Y después Abajito de campana No es que es el máximo, el máximo De un campana Así, tanto, tanto Pero Es normal Y ahora pasamos con OVS De OVS Una pieza no la encuentro Que es un pantalón negro También como No sé, me volvió un poco extraña Porque Me compré como tres pantalones negros Tres jeans negros Bueno Extraño Bueno, lo primero es esta tuta Así Normal De Este Joggers De Normal De canalé De algodón Es un color beige Saben, este beige Que se está usando mucho ahora Y nada Este es Tom Joggers Normal y corriente Lo compré un poquito grande Pero No me No me No me disgusta Es una talla M Después este pantalón Ah, este lo amé Porque fui a hacer un rezo De una De un poncho Que no me quedan bien Los ponchos Los ponchos no me quedan bien Porque soy muy chiquita Y flaca Y lo cambié por este pantalón Que cuando lo vi Lo cogí de una vez No lo pensé ni dos veces Es así Tipo Utility Que es utility O sea, no tipo Tiene que abajo La gomita Como un tipo Joggers Los bolsillos Aquí laterales Lo amo Estos bolsillos Y si no son No son de mentira Son de verdad Y tiene esto aquí Esta como Esta Esta cerradura Aquí Este villa Que Está muy Muy a la moda Muchos pantalones De otras tiendas Como pool Beige Que tienen este diseño Así Y me gusta mucho El color Es como un color Ladrillo oxidado Y después Este pantalón Que yo no sabía Que tenía Esta belleza Aquí Este Estos brillanticos Y es súper Súper Beye Este pantalón Y bueno Todo Skinning Skinning Talle alto Mírenlo aquí Y no sé Por qué Ahora están Haciendo Todos los jeans Que no le hacen El ruedo No lo sé No me disgusta Me gusta Y este pantalón Costaba 29,99 Y no me recuerdo Cuánto el paqué Creo que el paqué 6 euros Que está En una ganga Mírenlo ahí Y ahora pasamos A pool Que de pool Ok Me compré Como tres zapatos Porque pool me encanta Cuando hacen ya La última rebaja Ponen los zapatos 7,5 euros Que vale muchísimo La pena Mírenlo aquí Son estos Taquitos Muy normal Color ¿Cómo se desería? Como un color Tierra Bueno Son estos colores Que están usando mucho Colorcito así Tierra Clarito Marroncitos Y miren aquí Tienen una tirita Que la tirita Se puede quitar Y Mírenlo aquí Que hice la prueba Me encantó Cuando lo vi Son súper cómodos Mírenlo aquí Que se le quita la tira Que es una cosa Magnífica No he visto ningún zapato Que todavía se le puede quitar Y te lo puedes poner así Lo van a ver en el video Como se puede usar Lo pueden poner así O con esto así Hacia adelante O con la tirita O sea Tiene tres formas De usar eso Y Esto me costa Esto costaba 29,99 Euros Y lo pagué Si no me equivoco El 7,95 Sí O sea Súper regalado Ahí están Estas sandalias blancas Ellos no los hayan quitando Mucho Sus zapatos Así ahora Con esos taquitos Así bien comoditos Porque ahora Como Soy una madre Una madre Una neo Madre Una principiante O sea No me va a dar Andar con unos tacos Así altísimos Y una niña Porque uno nunca sabe Uno siempre tiene que Tratar de ellos Entonces Esos son bien comoditos Y uno siempre anda Bien arregladito Aquí adelante Es así transparente Aquí se agarra En el tobillo Y Son blancos Normal Y corriente Y esto me costaron Bueno esto costaban 35,99 Y si no me equivoco Lo pagué 7 con algo O 7 con algo Creo Eso sí que lo pagué Muy poco Esto lo pagué Ya a 5 euros Me enamoré Desde que salieron Que salieron en verano Y yo dije Mira la quiero La quiero La quiero Y nada La cogí Están así en este color Y también están en verde En verde o amarillo Como ustedes Lo quieran decir Este color Que es lumínico Costaban 25,99 Y yo la pagué Si no me equivoco 5,99 Regaladas Ah Este polo Me pedí este polo Así Muy hermoso Con la mala De ¿Cuál es esta mala? Déjenme aquí En los comentarios Porque yo no me sé Muy bien ¿Cuál es esta mala? Si es la de Si es la de Blancanieve O es la de No Pienso que la de Blancanieve Sí Úrsula La de Blancanieve Bueno Después lo voy a buscar Miren aquí Es una talla S Y me encanta Muchísimo No oigan la funda O sea Ignoren ese sonido Es con aquí La cajita de Sara Ahora Ok Lo primero es Esta camisota Así larga Bueno en el video Lo van a poder ver bien Aquí no lo van a poder ver bien Es color siempre arena Así es Larga Tipo utility Tipo como si fuera Bueno una tela muy buena Es así Con dos bolsillitos aquí Es talla S Es muy oversize Y nada Es así Con estos botones Los botones son Como marroncitos Y bueno Es más Alarga atrás Que delante Y bueno Nada Aquí dice que Es de la línea Jump Life Bueno Pura fibra Algo así Después esta blusita Que es súper hermosa Y aquí se la pague 7,95 No me equivoco Es así Con transparente Con florecitas Como Como rojas Como que quieren ser Mamey Florecitas también beige Así que yo ve Tiene esta cosita aquí En el medio Y bueno Es así Es súper hermosa Mangas largas Y esta costaba Y esta costaba 29,95 Bueno me retrato Esta trapo el precio 29,95 Y la pague 7,95 Miren que belleza Es un azulito Cielo Con florecitas beige Y es muy muy hermosa Tiene las mangas así Aquí abajo Como toda Corrugadita Engomadita La cintura Tiene una gomita En la cintura Y es cuello así Ver Y aquí en el pecho El pecho está cosido Y no se puede Abrir más Y bueno me encanta Mucho Me gustó mucho Y esta costaba 29,95 Y la compré Talla Talla Estrés Món Miren Que no sé Que haré Estas siempre Costaban 40 euros Si no me equivoco Y la pagué Si Miren ahí 39,99 Y la pagué 12 euros Me encantan Miren que buenas Velas Que bellas Son de puro Leather Miren ahí Tienen la etiqueta De que es leather Y le vi así De carey Y tengo un problema Que del lado derecho Me entra el dedo Aquí normal Pero en el lado izquierdo El dedo no me entra Me quedé estrecho No sé qué haré Y después Terminamos Con Sara Y esto sería Lo último Estos tenis Blancos Así Que Bueno me gustan mucho Y nada Son comunes Y me gustan Porque no tienen cordón Siempre tiene que estar Amarrando los cordones Y bueno Aquí lo ven Son blancos Normal Y estos Están a un precio Normal 49,95 Si pero este El precio En Este es el precio En Ilester Divina Bueno O sea Que más caro No lo sé Y bueno Lo pagué Lo pagué 12,95 Si no me equivoco Mirenlo Y bueno Mis chicas Terminamos Como pudieron ver Fue un videito muy corto Pero nada Mis chicas Espero que les haya gustado Mucho el video Las pecesitas Que compré Y nada Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!